El Evangelio de Marcos O Evangelio según Marcos En relación al autor, el Evangelio mismo no dice quién es. La tradición de la Iglesia antigua sostenía que se trataba de Marcos, a quien también se lo llamaba Juan, o Juan Marcos. Al parecer era conocido como el traductor de Pedro. Claro está que al autor del Evangelio no le interesa brillar como autor, sino que le interesa transmitir el testimonio, el Evangelio, la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, tal como lo dice en el primer versículo del Evangelio. Si bien hoy leemos el Evangelio de Marcos como parte de una colección de textos sagrados, el Evangelio de Marcos, en su momento original, fue dirigido a una comunidad específica. Según algunas teorías consensuadas, el Evangelio se dirigió a una comunidad de cristianos paganos fuera de Palestina y de habla griega. Cuando en este contexto decimos cristianos paganos, nos referimos a cristianos que no se habían convertido desde el judaísmo, sino desde otras religiones o de ninguna. Que hayan sido de habla griega se supone porque Marcos pone mucho esfuerzo y mucho énfasis en traducir las terminologías hebreas y arameas y los rituales de manera que fuera comprensible para una cultura griega y pagana. Por eso aclara algunos rituales del judaísmo también. En cuanto al lugar de redacción, podemos decir que según la tradición de la Iglesia Antigua, la redacción fue en Roma. Esto fue sostenido durante muchos años. Esta teoría se sostenía en que la utilización de los latinismos podía demostrar que Marcos venía de Roma. También cuando menciona la nomenclatura de la moneda romana. Ahora bien, hay quienes contradicen esta teoría de que haya sido redactado en Roma, diciendo que el autor pudo haber conocido los latinismos simplemente por ser una persona formada, por tener algún tipo de vínculo con la milicia o conocer de la economía. Por tanto, sostienen que fue escrito en Siria y esto se fundamenta en que responde todo el Evangelio a una perspectiva local siria. Es decir, por ejemplo, cuando llama Mar al lago Genezaret. O cuando dice que Gerasa está en el lago Genezaret. Veamos aquí el mapa. Tenemos entonces, por un lado Roma, por otro lado Siria y por otro lado esta marquita amarilla que es el lago Genezaret. Si la redacción fuese a partir de Roma, no tendría mucho sentido llamar Mar al lago Genezaret, que dentro de este panorama, entre esta punta y esta, se encuentra todo un mar. Sin embargo, desde una perspectiva siria, todo es desierto hasta ese primer charquito, cuando uno viene bajando desde el norte hacia el sur. De la misma manera, cuando dice que Gerasa está en el lago Genezaret. Veamos un mapa aquí de los primeros siglos, la de Cápolis. Aquí esto azul es la de Cápolis, que son 10 ciudades unidas al este de Jordania. Y nos muestra, aquí está el lago Genezaret. Este es el mar Mediterráneo. Aquí está el lago Genezaret. Y acá está Gerasa. Entonces, ¿por qué diría que Gerasa está en el lago Genezaret? Solo alguien que desconociera y estuviera lo suficientemente lejos, en un contexto lo suficientemente desértico, podría confundir ese tipo de distancias. Sin duda, el autor lo que hace es un esfuerzo por vincular a Jesús con la comunidad receptora del Evangelio, también en las cuestiones geográficas que pudiera. En cuanto al momento de la redacción, podemos tomar en cuenta el capítulo 13 de Marcos, que también se denomina Apocalipsis sin óptico. Este texto, que es un larguísimo discurso de Jesús, deja pensar que Marcos se redactó poco después de la conquista de Jerusalén por los romanos, es decir, más o menos en agosto del año 70 después de Cristo. Cuando lo leemos, podemos ver que el autor parece todavía encontrarse bajo los efectos de una guerra y también podemos ver el intento de atenuar las germinantes expectativas apocalípticas de una destrucción total. Lo que plantea fundamentalmente para la comunidad en este capítulo 13 es que la comunidad ha de fortalecerse en la persecución. Algunos datos más acerca de esta comunidad receptora. Como decíamos, no es de origen judío, por ende la Torá no es algo sagrado en un sentido estricto y tampoco es comprendido por ellos como si por otros paganos como una ley de culto, como algo que es parte de la cultura y vale la pena tenerlo en cuenta, sino que comprenden la ley como un consejo ético. Podemos ver en estos versículos y sacar nuestras propias conclusiones. Ahora bien, con todas las discusiones que tiene Jesús con los representantes del judaísmo acerca de la Torá, podemos identificar también leyendo el Evangelio que el doble mandamiento del amor es el pináculo y la meta de todas esas discusiones. El autor mismo lo entiende como un principio universal que se lleva a cabo por medio del gesto concreto. El doble mandamiento del amor no es algo abstracto. La comunidad receptora parece ser una comunidad que hace misión entre paganos porque interpretativamente enseguida se acentúa se acentúan los planteamientos que van más allá de las fronteras del judaísmo en donde la proclamación se plantea para todos los pueblos, la salvación se plantea para todos los pueblos y no solamente para un grupo X. También podemos ver que esa proclamación a todos los pueblos, no solo a algunos, es presupuesto de la parucía y justamente lo interesante al final del texto es que un centurión romano pagano bajo la cruz confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. No es un judío clave el que se confiesa y se convierte sino que es un pagano. En cuanto al perfil teológico del Evangelio de Marcos ya habíamos mencionado el versículo 1 del capítulo 1 en donde se plantea de qué se trata el texto. Es un Evangelio, una buena noticia, un testimonio acerca de la vida de Jesucristo, Jesús del Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías esperado. En este sentido, Marcos es el primero que escribe la buena noticia y genera por primera vez en la historia este nuevo género literario denominado Evangelio. Para Marcos no hay precedentes, es algo completamente nuevo. No es así en los otros Evangelios. los demás Evangelios ya conocían a Marcos y la novedad teológica de hacer este planteamiento de un Evangelio es exclusiva de Marcos. Algunas claves para la lectura del relato de Marcos es que primeramente no precisamos suponer una controversia teológica de fondo como si la precisamos suponer en otros escritos del Nuevo Testamento. Lo que el Evangelista hace en esta creación de su teología es poner Jesús en el centro de la proclamación. Todo el relato, toda la vida de este Jesús desemboca en la pasión pero no como un hecho más entre sanaciones, proclamaciones, debates sino como un criterio de seguimiento, como un criterio de la existencia del discípulo y la discípula. El camino de la pasión en Marcos es multidimensional. hay una tensión permanente entre lo todopoderoso y lo impotente, entre lo más vestuoso y lo más bajo y lo interesante es que esa tensión permanece, no es una tensión que se resuelva una por sobre la otra sino que es una tensión que se mantiene. Es el maestro todopoderoso con sus milagros que va encontrando resistencia y al final de la pasión parece haber fracasado pero sin embargo es este revés de la historia, este reverso de la historia como se denomina en términos teológicos que fundamenta a un movimiento que termina encontrando la salvación de los seres humanos sin importar la nacionalidad la etnia la religión o el trafondo es ahí es en ese gesto donde encuentra la salvación en ese revés de la historia ya las parábolas contrastantes como se llaman en algunas corrientes teológicas de Marcos 4 hacen referencia al abajamiento al anonadamiento como lo va a llamar Pablo más adelante al escondite al secreto es como la perla que está escondida como el grano de mostaza que es pequeño pero luego es de los más grandes árboles que hay y hasta los pájaros asimidos Jesús dice lo más majestático sobre sí mismo en el momento más bajo de su vida permanece esa tensión entre el todopoderoso hijo de Dios y el impotente crucificado colgado en la cruz mientras el sistema religioso predominante que es el judaísmo juzga al hijo de Dios por glafemo y el sistema predominante político militar y económico que lo ejecuta en la cruz en ese momento es que el comandante del escuadrón pronuncia las palabras de confesión de reconocimiento al hijo de Dios ahora bien volviendo a la tensión permanente entre lo todopoderoso y lo impotente queda una pregunta por hacer ¿qué implicancias tiene esta novedad no dicotómica en términos teológicos? porque lo interesante del evangelio de Marcos es que no intenta resolver una cosa posicionándola sobre otra como lo va a hacer Aristóteles más adelante sino que logra durante todo su evangelio mantener esa tensión y plantear que algo tan pequeño como una semilla de mostaza puede ser algo tan grande como un árbol en el cual vienen a negar que el todopoderoso puede ser ejecutado por un sistema legal humano pero que igualmente la muerte no vence sino que es la vida la que vence otra cosa interesante es cuando al finalizar el evangelio se plantea que ven la situación de la resurrección la situación de la tumba vacía no por el hecho de que había sido robado el cuerpo sino porque Jesús había resucitado y termina diciendo y no dijeron nada porque detenían ya Gracias.